Para Rosairis Grullón de 18 años, la justicia dominicana es selectiva y peca de injusta. Hace años que denunció haber sido violada por Marino Breton, quien en ese momento era profesor de la joven en el Liceo El Carmen de la Comunidad de la Torre en La Vega. Pese a tener una orden de alejamiento en su contra, la familia de Rosa denuncia que el acusado nunca ha dejado de acosar y amenazarla, situación que se agravó recientemente cuando Breton junto a su esposa agredieron físicamente a la víctima. Sí, él me ha citado varias veces, muchísimas veces, acosándome. ¿Una orden de alejamiento? Una orden de alejamiento y no la respetó. Que lo pueden retirar de la educación, porque ese es como el canto, un enemigo silencioso, haciendo daño, siempre lo perdonan porque tiene un hermano abogado, yo no sé quién lo defiende, y ahí todo se queda. Y don Marino, ahorita cuando salió de la corte, lo que hizo fue que se burló de ella, y la mujer también. Para la familia, el papel de las autoridades es desconcertante. Sienten indignación por la aparente protección de la justicia que tiene el acusado, quien a pesar de las pruebas en su contra, sigue en libertad. Y peor aún, continúa impartiendo clases en centros educativos. Les preocupa que pese a la alta tasa de violencia hacia la mujer, un juez descargara a una persona con el antecedente de Marino Bretón, quien puede hacer daño a otras jóvenes, como Rosa. No, a él lo dejaron suelto, a él lo dejaron libre, porque... ¿Es cierto que no te dejaron hablar o qué? A mí no me dejaron hablar. A mí no, cada vez que yo iba a decir algo, a mí me mandaban a callar. ¿Quién te mandaban a callar? Los abogados y el magistrado. Si hay una compañía que se hace a favor de la mujer, ¿por qué la justicia permite que se maltrate una muchacha? Ella, cuando él la violó, tenía 12 años, ahora tiene como 16. Imagínese usted, ella es lo que es prima mía, pero estoy indignado porque yo tengo niña de la edad de ahí, si me le pasa un caso así a una hija mía, yo fracaso. Pero a mí, yo a un hijo le hace una cosa así, es más, yo me entierro vivo y acabo con todo. Para Página 3, Marielis Duluc.